hola amigos aquí está el montaje para una prueba es una prueba que yo iba a realizar al final no no pude realizarla con ellos es para una compañía tengo que mantener la confidencia del nombre de la compañía la marca del producto y que hacían pero podemos emular la prueba aquí y considere hacerla para ellos para guiarlos a ellos pero también compartirla con nosotros porque es bueno saber cómo buscar averías en las fuentes de poder conmutadas el dispositivo de probar como muchos de nosotros conocemos está en una caja plástica y hoy en día manejamos todo por fuera con una fuente de poder externa de una fuente de poder conmutada para este caso para el ejemplo voy a utilizar una de las fuentes de una de mis ordenadores portátiles así que acerca de esto va a ser la prueba aquí tenemos un medidor de potencia y un transformador variable supuestamente con 19 voltios y 4.74 amperios de salida el adaptador para mis amigos el adaptador de ellos posiblemente sea de 12 o 24 voltios en 2 amperios pero si ponemos atención este adaptador dice que es de 100 voltios a 240 voltios funcionamiento y 1.5 amperios de consumo en 50 o 60 hertz al otro lado tengo una carga electrónica aquí dice que tenemos 19.8 voltios de salida entonces la prueba va a consistir en que yo voy a variar el voltaje de entrada de la fuente conmutada de 100 voltios a 240 voltios y este voltaje se tiene que mantener estoy aplicando una carga de 2 amperios debería ser 4.75 pero lo voy a hacer de 2 amperios para guiar a mis amigos entonces cuando yo conecte la carga va a tener 2 amperios el voltaje va a ser casi el mismo y va a funcionar de los 100 voltios a los 240 y qué más podemos hacer en localización deberías cuando tenemos problemas como mis amigos ok aquí van algunos consejos voy a utilizar un amperímetro de tenaza para medir la corriente máxima de entrada al adaptador eso me permite saber si los picos de corriente son muy elevados o no y en máximo puedo mantener la medición esta línea es parte de cableado y es de donde me estoy colgando antes de esta etapa hice una captura del consumo de corriente en un oscilograma y quiero que lo vean utilizando la tenaza de Hewler Packard para corriente obtuve el siguiente oscilograma este oscilograma se ve muy bien tenemos los altos y bajos y la compensación las montañas y los valles para tratar de estabilizar cómo se ve ahí correcto permítanme apagar la luz para mí es muy fácil verlo desde este ángulo pero para ustedes tienen el reflejo de la luz no sé si cuando yo suba el vídeo el sistema de reducción de ruido de youtube lo puede quitar pero veamos si lo pueden mirar esos picos ahí y los miraron ese tipo de ruido eléctrico que vemos ahí se manifiesta en este caso en la etapa caliente del adaptador y muchas veces pasa a la etapa secundaria puede ser eso parte de los problemas que nos afectan y ponen todo al revés pero lo peor de todo es que después de esta fuente de poder hay una segunda etapa de fuente de poder conmutada en muchos aparatos y el mismo efecto se va a generar independientemente de que esté ocurriendo allá afuera adentro y eso es lo que nos maneja en locura y no podemos encontrar muchas veces cuáles son los problemas que nos están afectando entonces la siguiente etapa que tienen que hacer mis amigos es independizar el adaptador ellos tienen un circuito muy parecido al que se ve aquí de la misma manera independizar la salida y colocar ahí no el adaptador sino una fuente de poder que nos dé el mismo voltaje regulado pero que nos suministre una gran cantidad de corriente ¿por qué? porque no queremos limitar la corriente y generar tiempo de carga lo que queremos es igual que en la otra prueba poder medir el gran pico de corriente que tenemos en el consumo y eso nos va a ayudar a poder calcular correctamente la etapa del regulador de la misma manera eliminamos el regulador y hacemos lo mismo ahí ¿qué es lo que estamos buscando? tenemos que hacer un oscilograma de la misma manera que lo hice lo que estamos buscando es encontrar algo como este pico estos picos que encontré aquí esta pequeña sección de esta parte donde tiene un poquito de ruido déjenme ver si puedo si es visible donde tiene un poquito de ruido y podemos calcular tal vez la frecuencia y con eso podemos calcular un mejor filtro tenemos siempre la tendencia a culpar la bobina y la verdad es que la mayoría de los problemas ocurren del capacitor hacia afuera usar dos capacitores una resistencia interna más baja va a solucionar muchos problemas estos circuitos son integrados son conocidos por esa clase de fenómenos y esa clase de problemas que nos dan pero tenemos que orientarnos en encontrar el fallo en la etapa aquí esos pulsos que vimos en el osciloscopio son los que causan los fenómenos que no podemos entender los que hacen las variaciones de voltaje los que nos dan las fueras de rango entonces conociendo la prueba y que tenemos que hacer podemos lograr la información que necesitamos para tal vez recalcular la etapa del circuito en base a la carga ahora que ya conocimos las básicas de esta ok vámonos al principio del video para hacerlo interesante y vamos a hacer la prueba con la variación de voltaje así que permítame conectar el consumo de 2 amperios está encendido consumo de 2 amperios ahora voy a hacer variación del voltaje para unos 240 voltios tenemos un consumo promedio de 220 algo de miliamperios lo que no pudimos ver aquí lo vamos a mirar ahí abajo dijimos 220 algo de miliamperios sorpresa el pico es de 440 y la regulación del voltaje se mantiene bien si todo está bien aquí ya tenemos la información de lo que nos suple este adaptador si falla entonces el problema está acá si no falla con esa información nos vamos a la siguiente etapa entonces recordemos que dentro de el aparato hay otra fuente de poder conmutada igual o parecido en su funcionamiento al adaptador que acabamos de utilizar y ahora con la información de lo que este adaptador nos va a suplir vamos a aplicarlo a los conceptos de adquirir nueva información de lo que esta fuente nos va a entregar versus el consumo o la carga que tenemos al otro lado en el aparato que estamos probando y esa es la manera de localizar averías para este otro tipo de efecto es algo que hacemos una prueba extra utilizando un analizador de espectro un LISN es un aparato que se utiliza para obtener las corrientes de fugas y saber si los pulsos electromagnéticos son altos y están afectando la línea de retroalimentación dentro del regulador así que espero amigos que les haya sido útil ahora el conocimiento está con nosotros si algún día tenemos que hacer una prueba de estas ya la podemos aplicar gracias por mirar el vídeo los veo la próxima vez gracias